Por supuesto tiene que ser otro equipo igual, que barbaridad como esta de subirisimo ano Ampliar el poder del resto Nada, que no le pillo Quita un montón Pero un montón Madre mía Me puede liquidar Quita un huevo Pero un montón No, no voy a poder Me está dando de lo lindo, vamos Pa, 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 pa Venga Puede sacar a Goku perfectamente ahora No lo hace Pues sigo golpeándole Oye, como le quito Caíste Venga, todavía tenemos una posibilidad Vale, a ver si me lo llevo por delante Yo creo que sí Ah, es brutal como se ve Perfecto Ni tan mal Vale Siempre me tira el Blast Peligro Peligro, peligro, peligro Uf Uf Bueno Cristales ya no tengo Pero es que he ahorrado como un posseso Desde el banner de células Entonces Y aún teniendo tantos cristales Como habéis podido ver Los que había estado en él Durante todo el directo No he podido sacar a Toons O sea que Al final Vale Este se va afuera Perfecto Uh, le tengo Le tengo, le tengo Creo que nos lo hacemos Por favor Contemplen Esta maravilla Que ahora he sido yo He sido yo el que se la he hecho Mira el tío como ha desconectado Pero no Pero le hago la animación El personaje no parece muy fácil de usar ¿Vale? Porque La dualidad Hace que Que no termine Digamos de aclarar mucho Si tiras más de uno Tiras de otro Yo al final estoy Intercambiando En cuanto tengo la ocasión Pero no he tenido todavía Un momento estratégico Para utilizar Uno u otro Y Tenemos Un equipo extraño Bueno No es extraño Es de fusiones Con God and the leader Vale Ha sacado Precisamente a ese Ahora si te he pillado Venga Venga No Me la he hecho Ah Que rollo Quita mucho Pues cuidadito Peligro 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 Dolor Dolor No me va a dejar usarlo No me ha dejado usarlo Genial Así Así no se puede hacer un showcase Madre mía Me la hizo Me la hizo Pues mira Pues mira Ah Oh vaya Le he ganado Le he ganado por nada Había que ganar ahí Un poquito De vida Porque es que Me va a dejar frito Vamos a Quitarnos Un poco de gun De por medio Aunque ahora va a resucitar Pero bueno Se me adelanto Teri Eres mío A ver Si no me la adivina Es un showcase Y un showcase Del personaje Está bien Me la adivinó Venga 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 Me lo llevaré Este sí Afortunadamente No La cagué La he cagado Bueno Bueno Esto está ahí Ganamos Por los pelos Pero hemos ganado Pero no hemos podido Ver nada Del personaje nuevo Ahora Por fin Vale Pues Claramente Estos dos Y el tercero Va a ser Este No me voy a complicar El fama Mete fortísimo Es brutal Doble morado Doble morado Por cierto Acabo de fijar A ver Me lo llevo Me lo llevo Yo creo que no Normal Vamos Vamos Me he equivocado ahí Vale Ahí me gana Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Aguantamos un poquito No No quiero aguantar más Venga Venga Zamas Haz lo tuyo Pumba No sé No sé por qué Lo he hecho fatal Pero fatal Pero fatal Lo he hecho fatal Me la hizo Me la hizo Me la hizo Me la hizo No Este no La guanito No Perfecto Ahora sí Cuidadito No Adiós Uy no Resiste muy bien Los golpes A pesar de ir Contercolo Cambia famas Eso es A ver Me lo cargaré No A este sí Joder Perfecto A ver Vale Joder Como Zamas Subestima Mira 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 Como ha tirado el cable Y nube Oye que a lo mejor Acierta el Ryzen Lo aceptó De hecho Ah pero la ha cagado Haciendo eso Bueno pues nada Zamas Un personaje Infravalorado En mi opinión Y al el truquillo Supongo Vale Este es bastante Más asequible Que los últimos Vamos a seguir Con el mismo equipo De antes Y a ver si Ahora sí Tenemos una oportunidad Para poder utilizarlo Un poco más A ver No Creía que le daba Uy mira Mira Zamas Como sufre Defensivamente Es terrible Si encaja golpes Ahí va Este Black Sufriendo con Black Malo Venga Aprovechamos Y ahora sí No He equivocado No Esquivo No 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 Porque eso No puedo esquivarle A ver ahora Venga pegamos Bien ahí Seguimos pegando Aumentamos aquí Un poquito El El Key Ahí no puede Hacer nada Venga Y aquí Le paramos Los pies Y Creo que Le ganamos No Porque ha cambiado Resucita este Goku Vale Ok Aguantamos un poco Seguimos aguantando No Lamentable Pues me he equivocado Me he equivocado Me he precipitado No pensé que iba a tirar El Rising ya Uy pues se lo he adivinado Maravilloso Pues vamos a aguantar Un poquito Uy Con ese inestable Vaya tela Con los rivales Pues ya está uno menos Otro menos Y a ver si acabamos bien Así no acabo bien Mal Quiero aguantar un poco más No aguanto más No puedo aguantar más Y se acabó esta vez Con Gogeta Pero bueno Me falta su altura Tengo que aprender A manejarlo un poquito mejor Pero bueno Le hemos visto un poquito Oh vale Personaje de Saga from the movies Complicadete Complicadete Pero en teoría Debe ser Este equipo otra vez Calazar Subo cositas de Dokkan Subo de De ¿Cómo se llama esto? Ay espérate No me estoy concentrando En la partida yo Me está dando Bien dado También te lo digo Uf ¿Cómo ha quitado eso? Esperamos un poquito Ahí Vale Vamos 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 Me fastidio ahí Nada Zamas No 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 pillo el timing Tío Se transformó Ah Me quita Gogeta Uy go Que mal Que mal No estamos jugando Nada bien Este mete Vamos Lo más grande Que barbaridad No Ay Bueno Pues ya que hemos perdido La partida Ya que hemos perdido La partida No No la hemos perdido Todavía Recuperamos algo De vida Algo No Me he vuelto a equivocar De botón Me he vuelto a equivocar A ver La partida estaba muy puesta arriba Pero vamos No había nada que hacer Como podéis ver Estoy jugando una partida más ¿Vale? No me he quedado No me he quedado contento Con el resultado anterior Y quiero resaltarme Vamos a subir por aquí Muy de vez en cuando Eso sí es verdad Muchas gracias Por seguirme Alcazar O calazar Mejor dicho Y Bienvenido en el gaming Mal cambio este Mal Mal Todo mal Todo mal Todo mal Esto no hay quien lo remonte A ver Si Vegetta Le pega Nada Casi Joder Aquí va A lo bestia Además Uh Complicadete No Esta vez Esta vez Esta vez Si te tengo pillado Vale Uno menos Aquí va Vale Lamentable todo Me va Me va a ganar bien A no ser que me quita Aguante encima Pronto Oh Me lo podría quitar Vaya Que mala suerte No Me va a ganar Y me va a ganar Bien ganado además Lástima No No me da No me da No me da Y se acabó Pues hemos vuelto a perder Hemos vuelto a perder Me dice Entonces guay Yo también subo continuos variados Así que como eres malagueño Y te noto buena vibra Y ya tienes un seguidor más Pues muchas gracias Uh Espérate Esto se pone interesante No he perdido la partida No he perdido la partida Y todavía se puede ganar No Pues me la ha ganado al final Lamentable Ah Está genial La animación final Es para verla Una y otra vez Está guay Está guay Ya veo que todo el mundo Va a utilizar este personaje En PvP No les quito razón Normal Normal Chicos Muchísimas gracias Por haber estado ahí Y os invito a que sigáis Por más cositas que vayamos viendo Por el canal de Youtube Y seguidme en los directos en Twitch Y nos vemos en próximos vídeos Y vídeos en próximos directos Hasta la próxima Hasta la próxima Más Más Êh Así